Es el 26% el ajuste que van a tener las categorías con respecto a la cuota mensual los monotributistas. Hay un aumento pero no tan grande. Recordemos que los sueldos u otros han tenido ajustes más del 40. En cambio ahora el monotributo no va a tener ese ajuste de inflacionario sino que es prácticamente la mitad. Es decir, una cuota, por ejemplo, de la categoría A que pagaba 2.600 hasta diciembre, ahora a partir de enero va a pasar a 3.300 y así se van incrementando el 26%. Recuerde algo muy importante que el año pasado tuvimos muchos problemas y conflictos que no se recategorizaron en enero porque hubo problemas con el coronavirus. Bueno, ahora no. Recuerden, dos veces al año se recategorizan los monotributos. ¿Cómo se hace? Yo llego ahora en enero, tomo los últimos 12 meses que he facturado y de acuerdo a la cantidad que facturé me voy a la tabla actualizada y veo en qué rango caigo. Categoría A, categoría B, categoría C. Y ahí me recategorizo. Por ejemplo, aquellas personas que a lo mejor no aumentaron mucho sus ventas y mantuvieron un año que no fue, digamos, tuvimos tres meses de actividad. Entonces a lo mejor no pasa de categoría y ese aumento no lo va a tener. ¿Por qué? Porque va a mantener la categoría y no va a tener el ajuste. Pero para aquellos que pudieron mejorar su actividad van a tener un ajuste del 26%. Los beneficios, aquellos que pudieron cumplir todo el año pasado o casi los nueve, diez meses del año 2021, durante los primeros seis meses para las categorías A y B van a tener una reducción de la cuota.